Hola, muy buenas. Hoy vamos a mostraros el desempaquetado del Welliser, su correcta instalación y funcionamiento. También os enseñaremos cómo realizar el mantenimiento básico de nuestro equipo. Para el desempaquetado de nuestro equipo Welliser, primero deberemos abrir la caja donde viene el embalado, sacar la caja de accesorios y posteriormente nuestra unidad de desinfección. Quitamos todos los embalajes. Y aquí tenemos nuestro Welliser. Por otra parte, aquí tenemos la caja con los otros componentes. La guía rápida de instalación, el soporte de pared con sus correspondientes anclajes, el soporte de pie y por último la caja con el transformador que deberemos conectar a la corriente eléctrica. Por otro lado, tenemos nuestro cartucho Welliser, donde va dentro de una cajita y dentro tenemos la bolsa transparente con el cartucho y la bolsa transparente con la mecha. Para la instalación del equipo, después de haber colocado el soporte de pared, como en este caso, o de haber colocado el soporte de pie, según lo que necesitemos, ya podemos proceder a instalar el cartucho. Primero de todo, tenemos que desenroscar el tapón que posteriormente desecharemos. Después tenemos que introducir la mecha en el orificio del cartucho, comprobando que queda completamente enrasada. Y por último, en nuestro equipo, vamos a abrir la tapa posterior e introduciremos el cartucho. Cerramos la tapa correctamente y ya podremos enchufar nuestro equipo. Para encender nuestro equipo Welliser, deberemos pulsar sobre el botón de encendido. Automáticamente, el indicador de modo de funcionamiento se iluminará. También se pondrá en marcha la tira luminosa frontal que nos indicará la calidad del aire de nuestra estancia. Puede ser roja, en caso de que sea deficiente, naranja, en caso de que sea normal, o azul, en caso que sea óptimo. Por otro lado, si queremos un modo nocturno, que será totalmente silencioso y sin la tira luminosa frontal, deberemos pulsar sobre este botón. Automáticamente, el indicador de modo nocturno se iluminará. Para poder volver al modo de funcionamiento normal, deberemos volver a pulsar en el modo nocturno. El mantenimiento del equipo vendrá dado por estos dos indicadores. El primer indicador nos dirá, con una antelación de 10 días, el fin de cartucho. Este segundo indicador nos indicará una alarma, es decir, un error porque el cartucho esté vacío o mal colocado. Entonces, deberemos realizar el mantenimiento. Primero de todo, apagamos el equipo y lo desenchufamos. Después, deberemos sacar el cartucho vacío e introducir el nuevo habiendo seguido los pasos de la instalación, es decir, sacando el tapón, introduciendo la mecha en el orificio y colocando el cartucho en la parte posterior del equipo. También es aconsejable realizar una limpieza de filtro, cada tres meses aproximadamente. Para ello, deberemos abrir la tapa lateral y lavar nuestro filtro con agua, dejarlo secar y volverlo a introducir. Ahora, ya podemos conectar nuestro equipo Welliser. El primer indicador Gracias por ver el video.